2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están niñas y niños del quinto de primaria? Espero que bien. Soy su maestra Odilia Camama Conorio, del área de valores de espiritualidad y religiones. Hoy en nuestra clase hablaremos de la identidad espiritual, símbolo de vida y sincretismo religioso de las naciones y pueblos indígenas y originarios del Estado Plurinacional. ¡Empecemos! Apreciados niños, primeramente agradecemos a nuestro creador por la vida, por las maravillas que nos brinda cada día para poder disfrutar de ella. Ahora bien, pónganse cómodos y observen con mucha atención el siguiente video y algunas imágenes. Creencias religiosas, espiritualidades, cosmovisión, costumbres ancestrales, para la protección de nuestros lugares sagrados, por los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y pueblo afro boliviano. Ahora que han observado el video y las imágenes, ¿conocen algunas de ellas? ¿En qué lugares se desarrollan esas actividades? ¿Han escuchado hablar de esas expresiones? Para que puedan comprender mejor, necesitan conocer el concepto de sincretismo, sincretismo religioso, identidad religiosa y cultura espiritual. Leamos y escriban en el cuaderno de apuntes los siguientes conceptos. Sincretismo Es la unión de ideas que no tienen relaciones fundamentales, que se fusionan y asimilan formando un todo armónico. Es un término empleado en estudios de religión comparada para referirse a la combinación de dos o más tradiciones culturales. Veamos sincretismo religioso. Se refiere a la unión de dos tradiciones de origen diferente que dan como resultado el nacimiento de un nuevo símbolo cultural con elementos y productos propios. Identidad religiosa Sentido y pertenencia grupal a una religión Se refiere al autorreconocimiento de la persona con respecto a las expresiones de culto y fe religiosa. Cultura espiritual Está constituida por la música, por la danza, las normas de conducta, las creencias, la poesía y las narraciones orales y todo tipo de comportamiento y obra que no deje una huella material visible. Bien, ahora les explicaré la razón del porqué, dónde y cuándo se desarrollan estas actividades. Escuchen y observen. La espiritualidad necesita ser cósmica, que nos permita vivir con reverencia el mundo de la existencia, con gratitud por el don de la vida y con humildad respecto al lugar que el ser humano ocupa en la naturaleza. Es así que en el estado plurinacional de Bolivia nos muestra la diversidad de expresiones culturales, espirituales y religiosas que se viven en las naciones indígenas de los pueblos originarios. En el mundo andino existen dos culturas predominantes, que son la quechua y la aymara. En ambas se venera a la pachamama, que es la madre tierra. Por medio de rituales celebran, por ejemplo, el agradecimiento por la fecundidad, la siembra, la chaya en carnaval, el año nuevo aymara, etc. El Día de los Muertos en la visión indígena de los pueblos implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para vivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En el Oriente Boliviano ocurre lo propio, en la cultura guaraní, la chiquitanía y los pueblos de Mojos. Como resultado de la imposición de la religión católica, muchas deidades de los pueblos indígenas se siguieron adorando a través de los santos cristianos. Estos rituales constituyen un acto de fe y renovación constante que permiten a los mojeños renacer al cristianismo en presencia de sus espíritus. Para ellos es importante su devoción y lo expresan a través de danzas ancestrales. En el Carnaval es una fiesta de sincretismo cultural y creencia, mientras que en la cultura andina se celebran las expresiones a través de la danza, música y el desorden. En el Oriente principalmente la cultura mojeña, el Carnaval es fusión de fe, tradición y rito. Los indígenas mojeños festejan con ayunos, cantos y oraciones. El tercer día después de la celebración eucarística, comparten un banquete. En La Paz celebran la fiesta del Gran Poder y en Trinidad celebran la Chope Fiesta Santísima Trinidad. Así como estas celebraciones, existen muchas en todo el territorio nacional de acuerdo a su cultura. Como vieron niños, nuestro país tiene una cultura rica y compleja, proveniente de la pluralidad de creencias y costumbres. Es así que ustedes precisan saber que en el marco de nuestra constitución política del Estado, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos también gozan de derechos. Veamos a continuación, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos según la constitución política del Estado. Tienen derecho a existir libremente. También, derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres de su propia cosmovisión. El derecho a la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea. Se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. Derecho a la protección del medio ambiente. Derecho de los pueblos a ejercer su soberanía plena sobre los recursos naturales. El derecho al desarrollo integral de ser humano. Derecho a la igualdad en el plano internacional. Y el derecho a la paz y a vivir sin violencia. Y para complementar, pueden leer en la página 8 del texto de aprendizaje lo que dice el artículo 30 de la Constitución Política del Estado sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Leamos. Derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial. Bien, niños, por otra parte, deben saber que el 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Leamos algo de la historia. El Día Internacional fue establecido por la Asamblea General el 23 de diciembre de 1994. En esta fecha, es importante recordar los hitos históricos nacionales e internacionales para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, modificando las situaciones de exclusión, discriminación y racismo que, pese a los esfuerzos de los estados, todavía les afectan directamente. Esta decisión quedó consignada en la resolución 49 quebrado 2014 del 23 de diciembre de 1994 y desde entonces se conmemora anualmente el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ahora que han observado y escuchado el relato, en el cuaderno escriban los rituales y las prácticas religiosas que realizan en el lugar donde viven. Por otra parte, reflexionemos sobre estas actividades que se realizan en los diversos contextos de nuestro estado plurinacional. También, piensen en la siguiente pregunta y responden en su interior. ¿Qué valores podemos rescatar de estos pueblos que conservan su cultura? ¿Es posible aprender y compartir sus creencias? ¿Cuál es la identidad religiosa que practican en tu familia? ¿Has participado con tu familia en algún ritual? ¿Reflexionen en familia? Bien, ahora con el apoyo de tu maestro o maestra y el de tu papá, completa el cuadro informativo que a continuación te presento. No olvides buscar novedades religiosas y espirituales que acontecen en nuestro estado plurinacional. Recuerda realizar las actividades de tu texto del Ministerio de Educación en las páginas 6 y 7. Bien, mis queridos niños, hemos terminado la jornada. Me place mucho compartir con ustedes esta clase. No olviden agradecer a Dios por la vida, por sus padres, por todo lo maravilloso que es el mundo. Pórtense bien, cuídense mucho, un abrazo para todos. Nos vemos. Chau, chau. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. 2022, año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres. 2022, año de la revolución cultural para la violencia contra las mujeres.